La ciudad de Los Ángeles recibió nuevamente con los brazos abiertos a Mauricio Funes, el próximo presidente de El Salvador. La comunidad que hace unos meses lo declaró capitán mayor de las fiestas en honor al Día del Salvadoreño en los Estados Unidos, le manifestó una vez más su simpatía y apoyo. Entre el jueves 26 y el sábado 28 de junio, Mauricio Funes desarrolló una intensa jornada en Los Ángeles. Primero fue recibido en el Hotel Billmore, donde se realizó una importante reunión con empresarios, profesionales y líderes de la comunidad salvadoreña radicados en esa urbe. También sostuvo encuentros con representantes de una poderosa empresa transnacional y más tarde sostuvo una reunión privada con el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa. Con el alcalde Villarraigosa, Mauricio Funes logró el compromiso de cooperar en la solución del fenómeno de las pandillas, principalmente en la prevención y rehabilitación. Mauricio Funes y Villarraigosa también abordaron el tema de la situación migratoria de miles de salvadoreños indocumentados. El alcalde Angelino dijo a Mauricio Funes que abogaría por la estabilidad migratoria a favor de los salvadoreños indocumentados. Estará con nosotros aquí en breve el candidato a la presidencia del Salvador, Mauricio Funes. Regresamos. Los medios de comunicación más importantes de Los Ángeles destacaron con amplia cobertura la visita del líder salvadoreño. Y esta noche le damos la bienvenida al candidato a la presidencia del Salvador por el FMLN, Mauricio Funes. Señor Funes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias a ti por esta invitación. Sabemos de su larga trayectoria periodística, señor Funes. ¿Y cómo es eso que de periodista ahora a candidato a la presidencia? Bueno, después de 21 años de ejercicio periodístico se abre esta oportunidad. El pueblo salvadoreño aspira a un cambio que genere estabilidad social y gobernabilidad democrática. Y toda la credibilidad que yo acumulé en mis 21 años de ejercicio periodístico ahora se ha convertido en un importante capital político que se puede poner al servicio de estas transformaciones. Señor Funes, desde su trinchera periodística ha sido usted un crítico sistemático del gobierno. De llegar a la presidencia del Salvador, ¿cuáles serían las tres cosas que concretamente usted haría en primera instancia? Un compromiso en reducir los altos niveles de pobreza, marginalidad y exclusión social que padece buena parte de la población salvadoreña. Tenemos que construir la institucionalidad democrática que se ha desmontado a lo largo de 19 años de gobiernos de derecha en el país para que la sociedad, la democracia y las instituciones funcionen y que nadie esté por encima de la ley. Desde los influyentes diarios Los Ángeles Times, La Opinión y otros periódicos, hasta las principales cadenas de televisión, solicitaron la presencia de Mauricio Funes en sus estudios para entrevistas en vivo al aspirante presidencial. Usted está participando en este proceso electoral en El Salvador desde la plataforma de un partido político, que fue guerrilla, como todo el mundo lo sabemos, y que plantea en sus estatutos todavía planteamientos marxista-leninistas. No hay en sus estatutos ningún planteamiento marxista-leninista. No hay ningún planteamiento marxista-leninista. Se define como un partido socialista, revolucionario y democrático. ¿No hay marxismo-leninismo dentro de los estatutos? No lo hay. No lo hay. ¿Usted se siente cómodo, pues, digamos, de alguna manera, con la ideología tradicional que ha representado este partido? Porque un salvadoreño me decía, oiga, por favor, pregúntele si él está usando al partido o el partido lo está usando a él para llegar al poder. Ni una ni otra cosa. Ni una ni otra cosa. Yo soy un periodista con convicciones democráticas que creo en la necesidad del cambio. El FMLN fue guerrilla hace 16 años que se firmaron los acuerdos de paz. Ahora es un partido político que cree en las reglas del juego electoral, que cree en la Constitución y que está trabajando para hacer que las instituciones y la democracia funcionen en el país. Unos 150 empresarios exitosos de Los Ángeles y de otras partes de Estados Unidos manifestaron abiertamente su respaldo a Mauricio Funes. El pueblo salvadoreño vive en una situación difícil. No soy un empresario buscando ayudas políticas, porque hasta el momento no tengo el deseo de hacer negocio allá, pero sí tengo el deseo de que haya un cambio. Y oyendo de la forma en que este hombre en ocasiones, tal vez no voy a decir criticaba, pero hablaba por un pueblo sin voz, diciendo las cosas se están haciendo de una manera incorrecta, y pienso de que yo estoy aquí y lo estoy apoyando, y lo voy a apoyar hasta donde yo pueda, por una sencilla razón, sé que es un buen negociador para un pueblo, que necesita un buen negociador, para buscar buenos tratados en diferentes países, no para un solo grupo, sino para un pueblo que tiene sed de un cambio. También participó en un encuentro con la comunidad salvadoreña en la sede de Carecen, donde se comprometió a abogar por el voto de los salvadoreños en el exterior. Asimismo a promover y apoyar las futuras inversiones de empresarios compatriotas en El Salvador. El mismo día que regresó de Los Ángeles, Mauricio Funes se trasladó a la ciudad de San Miguel, donde participó en el cierre de una multitudinaria concentración en la colonia Ciudad Pacífica. Nosotros vamos a garantizar que en El Salvador exista suficiente empleo y salarios que les permita hacerle frente al costo de la vida. Vamos a garantizar un gobierno que permita tener mejor salud, mejor educación, que permita garantizarle una vejez digna a nuestros adultos mayores que después de muchos años de trabajo tienen derecho a pasar sus últimos años con salud, con educación. Si todos se están mojando, yo también me voy a mojar. Aquí nadie está por encima, nadie está por encima del pueblo salvadoreño. La caravana de la esperanza, que encabezan Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, sigue recorriendo todo el territorio nacional y muy pronto llegará a visitarte. Espérana. El Salvador Sánchez, sigue recorriendo todo el territorio nacional y muy pronto llegará a visitarte.